Que nadie que me puede hacer cambiar, lo que siento es por mi Señor, solamente tú me das en mi paz. Que nadie que me puede hacer cambiar, lo que siento es por mi Señor, solamente tú me das en mi paz. Espíritu Santo, retorba mi vida, lléname, oh mi Señor, de tu preciosa unción. Espíritu Santo, retorba mi vida, lléname, oh mi Señor, de tu preciosa unción. Espíritu Santo, retorba mi vida, lléname, oh mi Señor, de tu preciosa unción. Espíritu Santo, retorba mi vida, lléname, oh mi Señor, de tu preciosa unción. Que nadie puede ser cambiado, porque si todo es por ti, Señor, solamente yo, que nadie puede ser cambiado, porque si todo es por ti, Señor, solamente yo, que nadie puede ser cambiado, porque si todo es por ti, Señor, solamente yo, que nadie puede ser cambiado, porque si todo es por ti, Señor, solamente yo, que nadie puede ser cambiado, porque si todo es por ti, Señor, solamente yo,